Estos juguetes son de juguetes ucranianos, manufacturados en Ucrania, de la mejor calidad de madera. Utilizan una serie de engranajes para que todos los juguetes tengan su propio motor. Como vemos, este reloj está en funcionamiento, no tiene nada electrónico y es súper útil para cuando queremos jugar a un juego de mesa y no queremos tener el teléfono móvil. Este nos vale para cronometrar. Tiene un total de 20 minutos, se puede regular, como vemos aquí. Ahora mismo no veo muy bien a cuánto está, pero bueno, está aquí en marcha, lo vemos.